Ser mamá es algo bonito, es algo bello que uno siente desde que uno sabe que está embarazada. Uno empieza a agarrarle amor a ese bebé y uno no lo conoce. Y le doy gracias a Dios por este privilegio que me dio de ser mamá de dos bellas princesas. Uno como papá todos sus niños ven lindos, ¿verdad? Pero ella tiene algo muy especial. Lo más bonito que ella no se da cuenta. Y yo le digo a mi esposa, mire, Eliana, le digo yo, no hace nada para que nosotros la queramos. La acaricio y le digo, usted es un angelito de Dios, es un angelito que Dios nos mandó. Pues la disfrutamos, la queremos y soñamos con verla crecer. Realmente nosotros tenemos más confianza de viajar para Guatemala que para nuestro mismo país. Incluso más apoyo en la parte médica. Y es más rápido también para llegar. O sea, tenemos una distancia más corta para Guate que para acá. Y en donde estamos parados ahorita, nosotros tenemos conexión para el departamento de Zacapa o de Chiquimula. Cuando nosotros viajamos para dentro de Honduras, nos dice la gente, ustedes son de Guatemala. Y cuando estamos en Guatemala, nos dicen, ustedes son de Honduras. Porque como vivimos en frontera, compartimos parte de la cultura. Venía a hacerle un dibujo a ensayar a Eliana. Ella nació en El Milenio, en Chiquimula. Está registrada en RENAP, en Chiquimula. Y las dos, las dos nenas que tenemos están allá. Van a ser también guatemaltecas. O sea, el doctor me la programó y me dijo que va a nacer del 8 al 12 de julio. Yo no sentía ningún dolor ni nada. Y ya me había pasado el tiempo. Llegó fecha 15. Y le dije a mi esposo, vamos a ir a que me revise la ginecóloga. Porque yo no siento ningún dolor y ni siento que se me mueva. Estuve como una hora adentro y la doctora iba a apoyarme el estomago. No, me dice, tiene que ser una cesárea porque la niña no se mueve. Sí respira, porque ahí está que respira en su corazón, sí, pero ella no se mueve. Cuando me iban al hospital, ella me la saca, resulta que la niña tenía doble enrollada, del cuello. Por esa misma situación, es que ella no bajó. Llegó dos, tres, cuatro, cinco meses. Ella no decía ni ajú, no decía nada. Pero yo, o sea, mi niña, para mí era normal, va. Llegó de seis meses, los niños de seis meses ya empiezan a sentarse solitos o a darse vuelta a la cama, ella ya dice en ajú, mi niña no decía. Resulta que cuando tiene de siete a ocho meses, mi niña me convulsiona por primera vez. Yo la tenía en mi brazo, chineada, estaba sentada. Cuando siento, sí, aguado. Y le digo yo, Eliana, ¿te dormiste? Y cuando la veo, me espanto porque su carita morada, morada, y por ejemplo, los ojos, los tenía blancos y morados, solo y aguada. Pero para esa edad, la niña ya tenía años, dos meses. La niña no se me sentaba, la niña no se me daba vuelta. O sea, la niña, si yo la dejaba acostada por un lado, ahí la iba a encontrar. Como al mes o los dos meses, algo así, la niña me tiene otra convulsión. Fue la más fuerte que ella ha tenido. Cuando vengo saliendo al baño, se aguado. Y la veo yo que se aguado, y empiezo a agarrarla, se me empieza a poner morado. Mi esposo no estaba, le llamo, no contesta. Pero yo sabía que andaba con un primo, y ya le llamo al primo. No está aquí, que por ahí vienes. Dígale que la niña me está convulsionando. Ya es como a los cinco minutos vino, y le dimos para copar. No había como canalizarla, porque no se le miraban sus venas. Y le empezaron a poner medicamento por la nariz. No le llegó, como a los cinco, porque solo se le pone, y a los cinco minutos ya le tiene que parar la convulsión. Es rápido. Y vieron que no le pasó. En lo que ya le estaban poniendo medicamento, las enfermeras y la doctora me las estaban y va a depullar. Hacía lo loco. Me dice la doctora, ya le puse ocho veces medicamento. Y la niña sigue convulsionando. Llévatela, me dice, para San Pedro. No, me dice después. En Santa Rosa hay un neurólogo. Que tal la mira el neurólogo, porque ya le pusimos muchos medicamentos. Ya no quiero seguirle poniendo. De aquí no la puede sacar si no es en una ambulancia, porque la niña no se puede quedar sin oxígeno, me dice, en su cerebro. En Copán hay dos ambulancias. Llamamos y no había. No había ambulancia. Y me dice mi esposo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me dice, porque ambulancia no hay. Y ya estamos hasta aquí. Mi niña seguía convulsionando. Y la llevamos, llegando a la entrada de Copán, mi niña dejó de convulsionar. Yo supe que ella dejó de convulsionar. Porque, porque ella dejó de mover los brazos y los pies. Y siempre seguía morada, pero ella llegó inconsciente. Cuando llegó más enterrosa, el doctor lo revisó. Y todo. Resulta que a ella se le había ido de su propia saliva, porque ella agotó bastante saliva. Cuando estaba convulsionando, a ella se le fue de la misma saliva para los pulmones. Y ella le dio pulmones. Y me le hicieron otra resonancia. Y ahí una resonancia salía. Por ejemplo, donde mi niña, en la convulsión de la niña, le había quemado las neuronas. La neurona le había quemado. O sea, es algo inexplicable. Es un dolor. O sea, que les puedo decir que es una sensación que usted, lo que usted más ama, se le está muriendo en sus brazos. O sea, yo sentía que, o sea, era lo más bello que Dios me regaló. Y yo sentía que la perdía en ese momento. Les puedo decir que no me sentía decepcionada. Sino que como cansada. De ese dolor que mi niña se me va de las manos. Y yo no puedo hacer nada. O sea, vine a la casa. Me enqué. En la orilla de mi cama. Y empecé a orar. Y a decirle yo adiós. Papá, ya no puedo. Ya no puedo con esto. En este momento, con el corazón a la mano, vengo a entregársela. A usted. Que sea usted que tome el control de ella. ¿Cómo amaneció el princesa? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Y quiere irse para afuera. ¿Cómo amaneció la niña más bella de esta casa? ¿Cómo amaneció Eliana? Ahí me dio el neurólogo las terapias que había que hacerle a la niña. Y a mí me dijeron, fíjate que en Chiquimola hay un lugar que se llama Fundavien, donde hacen terapias a niños con problemas, o personas que tienen un problema. Llévala ahí a Fundavien. Pero fíjate que con esto de Fundavien nos ha ayudado mucho nosotros. Porque se imagina pagar una terapia. Hay terapias privadas y tienen un costo y es alto. No todo el mundo tiene acceso. Y a pesar de que somos extranjeros, porque estamos yendo a un país donde no es nuestro país. Pero nos han atendido como que si fuéramos parte. Un gran esfuerzo, una lucha, una lucha que viven ellos con ella para poder recibir la rehabilitación. Sus papás están apoyándola siempre. Ella es una usuaria con diagnóstico de epilepsia. Ha sufrido crisis, ¿verdad? Y a pesar de que tiene una buena evolución. Es una niña que a todos nos ha cautivado con ese ángel que nos transmite. A Fundavien ya tenemos más de año y medio en llevarla. La llevamos todos los viernes. Que desde el momento que uno sale de su casa, uno sale gastando. Pero les puedo decir que siempre la llevamos. Siempre tenemos que ver a ver de dónde sacamos el dinero y conseguir para ir. En momentos de angustia, en momentos de prueba, en momentos de dificultades, que no hemos tenido nada de dinero. Pero Dios para los niños provee. Me siento orgullosa del trabajo que realizamos en equipo, porque lo realizamos con amor, con mucha paciencia, con tolerancia. Y estamos siempre ahí dándolo todo para que nuestros usuarios se rehabiliten y puedan influirse a la sociedad. Todas las noches, cuando oro, le doy gracias a Dios por las palabras que dijo Eliana hoy, por los pasos que dio Eliana hoy. O sea, Eliana no hace las cosas como son, pero yo la doy gracias a Dios como que si ella las hace. Va a ser una mujer con sueños que debe ser, no sé, grande, realizada, apoyarla en todo lo que nosotros podamos. Yo la amo con todo mi amor. Es lo más bello que Dios me ha regalado. Y estoy completamente agradecida con Dios por ese regalo que me mandó, por el privilegio que me dio de ser mamá de mis dos princesas.